Hola, bienvenidos al capítulo 33 del tutorial para hacer una red social con Dreamweaver y PHP. Bueno, nos hemos quedado directamente en la creación de un link para solicitar la amistad de alguna persona y aumentar así nuestra lista de amigos. Acordaros que habíamos creado en Muro Lista Público un link de momento que nos iba a mensaje nuevo, pero hay que mandarle algún parámetro más, porque si no, esto sabéis que es un mensaje que va, por decirlo así, a ninguna parte. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de mensaje nuevo, vamos a ponerle, aprovechando que teníamos ya definido de antes el dest, destinatario, que sería igual a la persona de la cual estoy viviendo yo este mensaje, sería refusuario, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí pongo un echo y lo pongo aquí. Y aparte, voy a mandarle otro parámetro. Para mandar otro parámetro lo que utilizo es ampersand, ¿de acuerdo? Y le digo, por ejemplo, tipo igual a 1, sería una solicitud de amistad. Voy a abrir antes de que se nos pase nuestro archivo donde tenemos definidas las cosas, ¿vale? Tipo igual a 1, me vuelve aquí solicitud de amistad, ¿de acuerdo? Es importante tener esto.